Muy buenas chicos y chicas, señores del Parágrafo y Submovidas Pues nada, como ya habéis visto y como digo siempre en título, descripción, miniatura y demás Hoy vamos a hablar de las AR15 de Golden Eagle En su versión GBBR, de gas Réplica que ahora mismo parece que está de moda Por ser baratita y una buena base para trabajar O incluso hay gente que dice que tal y como vienen de caja son la repolla Están curiosas, yo la verdad estuve probando durante un tiempo una generación 1 de Nano Custom Que va a ser el que nos ayuda en este vídeo porque yo no tengo ni idea de la mecánica de estos jacharros Yo he cogido la suya, he pegado 20-30 tiros y he dicho, hostia, va curiosa Pero si es cierto que tenía mucha mano encima Así que eso, el vídeo lo va a hacer él prácticamente O sea, yo os voy a decir hola, os voy a decir adiós Y os voy a hacer publicidad de las camisetas de Guns and Duddles O Guns and Doodles, o como se quiera decir, ya sabéis Unos diseños super currarísimos que realizamos Aquí me veis con mi camiseta del Peltz Que es la copia falsa de Pelto, obviamente Y nada, eso os dejaré con él ¿Por qué os dejo con él? Porque como digo siempre, o sea Si yo no sé de un cacharro, si yo no sé de un tema y demás ¿Para qué voy a hablar? Para decir, está tu guapa, hostia, que chulo O coño, que mierda Prefiero que os hable alguien que sí controle ese tema Que sí sepa de ese tema Que las haya tocado durante mucho tiempo Y que en estos momentos Bueno, en el momento que yo estoy grabando ya esto Él ya lleva un par de semanas con dos generaciones, tres Con las últimas Más todo el tiempo que le he invertido a la generación uno O sea, que algo controla, chico Y nada, pues eso Que dentro vídeo y empezamos Hola chicos y chicas Seguidores de Parques en Movidas Hoy vamos a hablar de la Golden Eagle Un poquito más extenso Bueno chicos, vamos a hablar un poquito de estas réplicas Que están dando tantas vueltas de boca en boca Y al final va a causar hasta controversia Tenemos suerte de tener una réplica Que tiene ya... Me parece que es una Gen 1 No sé seguro Pero que yo este proyecto lo inicié hace año y medio, diría yo La traje de Entrepo Y ahora he sacado unos modelos Yo ya estaba pasando... Casi quería pasarme en una MWS y todo Un momento en el que yo la probé Dije era muy bien y tal Pero el compañero Luis Al final se encabezonó en que ahora que no lo habían puesto más fácil Que ya eran modelos de metal, que tal Y vio que yo Estaba un poco frustrado con la primera Porque tuvo un fallo De la cámara y compatibilidad de cañones Que luego veremos Y entonces me animó Y otros compañeros también por ahí Y al final cogimos estos modelos Se puede decir eso Que aquí tenemos una Que vamos a ver el desgaste Vamos a ver el martillo En este vídeo vamos a hablar de todo Pero lo que vamos a conseguir Que ha costado un huevo Después de todo lo que aprendí con la antigua Y una semana prácticamente Echa ocho horas al día Aprendiendo con estos modelos nuevos Vamos a intentar conseguir Y digo, creo que lo he conseguido Sacar un rendimiento De una réplica normal En esta Ya que los acabados son buenos Que ahora uno parece que es como una semicopia No es del todo de GHK Y yo diría que la calidad es muy buena También nuestro proyecto era No como hay gente que dice Sacas de la caja Y puedes jugar con ella Se ha hecho ahí una comunidad Y tal Pero yo lo dije Yo con esto voy a saco Yo esta réplica Yo solo jugar de nipper Pero siempre tengo una segunda réplica Que antes era esa También usaba el mp9 Pero según la partida voy combinando Pues para las noches En las milsim O para que cuando juego un cqv Y no me apetece jugar de nipper O no puedo Y lo que vamos a sacar Es un rendimiento de 10 De que esto sea Sea la réplica principal Que llevemos La vamos a seguir usando Como se usó aquella Durante bastante tiempo Y iremos comentando Lo que pasa es que Realmente el envejecimiento Yo diría que con aquella Prácticamente lo podemos comprobar Hay que tener en cuenta Que repuestos El nozzle por ejemplo Tengo que costar 10 euros Yo que se Los cargadores Funcionan muy bien Y en este vídeo Vamos a ver más o menos Y vamos a conseguir Por un presupuesto Totalmente La bicha de serie Con 4 cambios Conseguir un buen vuelo Un gran vuelo Realmente El vuelo Es muy fácil Si la cámara y la goma Hacen una buena forma Y tenemos una potencia buena Y estabilidad buena Que es principal La estabilidad en gas No tiene por qué tirar Peor o mejor Que ninguna otra réplica Con cualquier réplica Que tú consigas Una forma perfecta Del sim De la forma del sim Y la energía Sea pongándole En este tipo Rondando un julio Un julio y algo Si le quieres apurar Pues realmente Podemos sacar Lo que queramos Con estas réplicas Hay que decir que Todo esto Viene Porque a mí me gustan Las réplicas low cost Y a punto yo lo digo Yo he probado una Marui Hace poco Tuve una aquí en casa Para hacer un ajuste y tal Y Realmente Yo la probé Y dije Joder Que bicha más pepina Pero realmente Cuando Por ejemplo Yo cojo una Socon O cojo un VSR A mí me parece una tontería Comprar el Marui Porque luego Ese Socon Tú lo gradeas Por el precio de diferencia Y va Tira mejor que una Marui El VSR Pues pasa lo mismo Yo siempre he cogido El Cima Siempre he cogido el Wild Nunca me he ido a la Marca Marui Porque a alguno que he visto Al final es lo mismo Le vas a cambiar todo Y Desde ese punto de vista A mí El usuario Por ejemplo Yo no quiero hablar de marca y tal Esto es un proyecto Esto es para nosotros Y para ayudar a toda la gente Y para que muchas réplicas No se queden en el armario Porque mucha gente Sí Va muy bien La puedo usar Tal Pero realmente Cuando vas a tener una parte importante Vas a decir No me llevo tal Porque es la que va bien Aquí vamos a conseguir Sacarle un rendimiento de 10 Y punto No hay más Al fin y al cabo es eso Es coger una réplica low cost Y ver todo lo que podemos hacer con ella Cosas que me han sorprendido Pues que por ejemplo La cámara es muy buena La cámara tiene más posibilidades Que no he visto ningún GBB mercado Con una cámara No por calidades Porque quieras o no No tiene un sistema de calidad No tiene un montaje bueno Ahora he comprendido Que hay mucha gente Que ya está teniendo problemas Por más montajes Que vienen de casa Y cosas similares Entonces claro No tiene un Vamos a poder ajustar todo eso Para lograr Lograr el objetivo Así que bueno Vamos a hacer unos vídeos En los que vamos a enseñar Todo Diferentes cámaras Desde un montaje A eso A competitividad de cargadores Y ya está Un poquito más Así que vamos al lío Vamos a ver ahora El tema cargadores Respecto a los primeros que tengo Que este por lo que ve Es uno de ellos Yo según me vinieron Tuve problemas Supongo que los problemas Que tuve yo Con el primer modelo Fueron que llevan en el almacén Pues 3 años 10 O desde que se fabricó Quizá a ningún Nadie se le había ocurrido Comprar esa réplica Y tuve problemas con ellos Nunca los usé O sea realmente hice Entre poco me mandó un segundo Hice otros 5 o 6 disparos Y no volvían a funcionar nunca Por 10 euros Tiene válvulas Estos cargadores cuestan 30 pavos Y funcionan perfectamente El único problema Que yo le veo Es que a veces al cargar Este muelle es demasiado blando Y a veces cuando lo vas a cargar Tienes que pulsarlo Porque te suelta Todo el gas directamente Porque está abierta la válvula Pero no es un problema Es en el momento Que le va a meter el gas Si se te ha escapado Le das aquí Si no le cambias el muelle Como he hecho yo Y se acaba el problema Pues eso Lo he dicho Los conseguí restaurar Así que tenemos Tenemos cargadores Hay que decir Que no tienen nada de malo Ahora que Vamos con los cargadores de GHK Los cargadores de GHK Funcionan Perfectamente Perfectamente Problema La válvula Suele soltar un poco gas Entonces hay que limarla un poquito O limar directamente Hay Pero vamos Los míos prácticamente No los limé Con el uso Se han ido adaptando Tienen ya Tienen ya mucho tiempo Todo el tiempo Que han estado jugando Y ni fugan unos Ni me han fugado otros Como siempre Mientras Mientras los uses Pero estos tienen un problema Bastante gordo Y es que el labio Parte por mitad He visto yo gente Que le ha comentado algo Y lo ha comentado por internet Pero lo ha dicho mal No es que haya que limarlos Para que funcionen Problema es que De serie Vienen Un pequeño más Un poquito más pequeños Que el diámetro de la bola ¿Qué problema tenemos? Que tú metes bolas Y los empiezas a partir Tú juegas Y los empiezas a partir Y no te das cuenta Y de repente Se te salen todas las bolas Para arriba Y parten por mitad Yo en su día conseguí repuestos Y directamente lo que hice Es el mod El mod que hay para ellos Que descubrí Que es directamente Con una limita Antes de ponerlos Le das un poquito Y ya ves que las bolas Entran perfectamente Y ves que no tiene ningún roce Que puedes jugar con ellos Y jamás se abren Los otros directamente Se me partieron Por la mitad todos Así que bueno Vemos que tienen uso Funcionan Funcionan perfectamente Y lo que hay que decir Para tu usuario De goles de níquel Es que uso el que quiera Pero que no lo mezcle Estos dan Respecto a gas rojo Consigues Es más potencia Con estos O sea Digamos que con un gas flojito A lo mejor Para rondar los 0-9 julios Aquí hay que usar un gas flojo Y aquí un gas intermedio ¿Qué quiere decir? Que en invierno Estos habría que forzarlo A lo mejor a 22 kilos Vamos al tema Que yo por ejemplo En el club de web Yo juego a 5-6 grados Le meto 22 kilos Se iguala del frío La temperatura Y ni me fugan Alimenta perfectamente Y tal Pues aquí es el mismo sistema Yo con esto Me atrevo A que si no me cicla bien Y estoy jugando en frío Lo voy a probar Aunque no juego luego Con ellos Pero el próximo día Que vaya haciendo frío Bien frío Lo haré Después me la juego O sea A meterle 22 kilos Y a ver qué pasa No creo que haya ningún problema Nada más que se vaya Con forma de temperatura Y aquí Seguramente Con un gas Un poquito fuerte Con un power up Por ejemplo De estos de puntino Seguramente esto Funcione en invierno bien Y vamos a ver ahora Como tanto uno Tanto uno como otro Funciona igual Lo único Que para tener estabilidad Realmente Elegimos unos O elegimos otros Hay unos compañeros Del grupo De tiesos De discord Que la verdad Están haciendo un trabajo Muy bueno Y espero que este vídeo Sirva para que sigan Desarrollando ellos Yo ya he hecho Prácticamente todo lo que sé Que han encontrado De GIP Pima A unos 45 pavos Para el que quiera Estos Pero de GIP En vez de GHK Que cuestan Casi 70 euros Pero yo sinceramente Si hubiera Que no hay esto Yo cogía esto Esto lo vendría Porque funcionan perfectamente Y no tenemos No tenemos problema ninguno Los míos no me pasan ya Pero siempre he tenido en cuenta Que vamos a gastar un cargador Se va a quedar así Metemos el siguiente Pues ya está Aseguramos No cuesta Al principio de la partida A lo mejor Dar la ventana para atrás Y están muy nuevos También le cuesta Entrar en el En el recibidor Como quien dice Pero limándolos un poquito Se O sea Es que nada Que esto prácticamente Con el Haberlos encajado Unas pocas veces Entre la maravilla Vamos a ver Que la patada Prácticamente Es la misma La temperatura Que tenemos hoy Es buena Realmente Que puedo hacer 20 grados Pero es que los cargadores Están perfectos No fugan No tienen problemas No se han enfriado Y estamos dentro de casa Eso sí Ahora toca Prueba de campo Todo lo que vayamos mirando Irá saliendo por ahí Pero ya os puedo decir Que Que me quedo con esta réplica Que Si en un futuro A lo mejor me diera Por comprarme Lo que he hecho Una MVS Porque ahorre Y tal Y diga Venga Pero realmente Me gustan más estas réplicas Que puedo romperlas Puedo trastearlas Intentar romperlas Diría yo Puedo trastearlas Me la puedo jugar A hacer algún experimento Y decir Mira Que es que hasta me compro Otra igual Pero es que en principio No se joden Las cabronas El único problema Ya le he dicho El muelle Que tiene el El nocel Y poquito más Y ojalá consiguiera Una cámara de serie Si a alguien Si a alguien no le gusta No la quiere O va a hacer algún experimento Raro Como dice yo en su día Le compro una cámara de serie Para Para montar la primera que tiene Bueno Vamos a ver sin bola No preguntéis Porque no tiene cañón No tiene cámara Solo vamos a ver Cómo funciona el sistema Después de dos años De uso El sistema Funciona perfecto La G en uno Que pareciera Es Ahora vamos a ver Los nuevos modelos Y vamos a probar Con el GHK Como vemos La patada Es bastante contundente Está muy bien Y listo Vamos a hacer Un cambio de goma Para que veáis Cómo se monta El sistema de precisión Y que me ha parecido La hostia Lo primero que vamos a ver Es que nosotros Estos modelos No son utilizables O sea Realmente Porque tú una réplica Que la lleves sin hop En GBBR Es imposible A lo largo del día A ti te va a variar La temperatura Nos lo mismo jugará A las 9 de la mañana Juegos donde juegues Que a las 2 Seguramente el clima cambia Más en la zona de Madrid Que jugamos nosotros Que pasas Unos inviernos De 5 grados Que puedes jugar A verano 45 Entonces el acceso De juego es imprescindible Nosotros Hemos ido a un tornero Luego lo hemos rematado Nosotros a base de Dremel Y hemos Taladrado las dos partes El guardamanos El barril Y el barril NUD Tenemos acceso perfecto Ahí a la rueda Así que bueno Vamos a verlo Muy fácil Está duro De cojones En este modelo Diría que incluso más Le cuesta abrir Y todo Y todo Hay que decir Que la verdad Es que A mi los estés No me gustan estos Yo no me compraría La gracia que tiene esta réplica Es usarla conforme te viene Porque estás hablando De que Por el precio que es Te puedes Te puedes permitir Luego meterle más cosas Pero tiene su gracia Esto no suele venir muy fijo Pero a base de arandelas Se ha quedado O sea Está durísimo Me ha costado No va a sacarlo Y realmente se puede ver Que el cañón externo Aunque venga flojete No se mueve nada O sea No se mueve nada Sacamos aquí el barril Y tiene una cámara de home Que cuando la ves La primera vez Te parece una mierda Pero es algo increíble Me parece que es una copia de GIP Por algo que he visto Pero Yo según la vi Dije el sistema es bueno Pero es mejor que bueno Y ahora vamos a ver por qué Es un sistema Muy muy facilito En el que lleva Aquí un muelle Que va dentro del cañón externo Y al otro a la cazoleta Una rueda Sube y baja Hay gente que ha tenido problemas Porque esta rueda Por ejemplo Viene montada aquí Entonces no tiene Ni hub Ni acceso A ningún nivel de hub Y gente Que este tornillo Viene demasiado prieto Y entonces tampoco Puede regular Pero vamos a verlo Quitamos el pasador Y aquí tenemos la leva Que es fea Es horrible Es lo que a mí no me gustó Pero es muy funcional Ya es como nos vamos a reír Esta por ejemplo Está montada Con un ¿Cómo se llama? Un diablo Y vamos a ver Por qué es tan buena Esta cámara Porque aquí está El secreto Quitamos estos dos tornillos Y se monta En dos partes A mí Me ha recordado Por ejemplo A cámara más model Y cosas así Que tiene estos fijadores En los que es imposible Montarla más Sabes que el resultado Siempre 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 Va a ser Va a ser bueno Hay que decir Que por ejemplo De las dos cámaras Que venían Uno de estos tornillos No funciona bien Lo acabáis de ver Pero en la otra Por ejemplo Ese tornillo Fue perfecto Y aquí vamos a ver Que ya tenemos acceso Y ahora vamos a ver Espérate un momento Luis Lo más curioso He probado un par de gomas Como bien dice He probado un par de nubes Y si tú consigues Un buen Una buena forma Funciona todo La de serie es esta He probado todo Entonces tú puedes montar Un conjunto Con algo que tengas Por casa Como por ejemplo Una mapula azul Y un nub plástico O directamente Que viene al principio Que la gente lo dice Él hace 40 metros Dentro de potencia De 40 metros Pero a cuánto estás tirando A 0,8 julios Estás tirando un julio A tal Pero aquí viene Bueno Aquí por ejemplo Esta goma es de Silverback Y podemos adaptarle Sistema de Rehob Que funcionan perfectamente Puede parecer que al principio Da un problema Pero ahora vamos a ver A ver por qué es Entonces por ejemplo En aquella llevo Una goma de Fails Que ahora después os diré La que es Que creo que es Lo mejor resultado Y vamos con ello La goma yo La teflunaría ahí Y aquí tiene El centrador El centrador de la cámara Metemos este palito Y entonces Si la goma está bien Colocada en el cañón Lo único que tienes que hacer Es encestar aquí Una vez hayas encestado Te aseguras Pero sabes Que va a estar recto Se ve perfecto Ahí que tiene el SIM Por dentro recto Y cerramos Es un sistema sencillísimo Pero como yo lo vi Digo Esto tiene que funcionar Pero aún así Hubo un problema Que tardé un par de días En averiguarlo Pero es facilísimo Ahora vemos Por ejemplo Aquí tenemos una leva Si nos preocupa Que la leva Pues lo que sea Yo esta por ejemplo Trasteé con ella Para meterla en un más grande La Dremelé Termofusible Cogemos termofusible Si vemos que la leva Nos preocupa que baile Pero el resultado es el mismo Realmente no vale para nada Aquí veremos que yo la he dejado Porque realmente Hace el mismo resultado Es igual de bueno Con termofusible Que sin él Le metemos por ejemplo En esta configuración Que es una goma de SRS De Silverback De las que imita un RJ Le metemos la leva Y metemos el palito Ya tendríamos la goma montada Y veremos Guau Cuánta holgura Qué problema Pero es que ahora viene la solución Cuando yo disparaba Aunque la forma fuera perfecta Había variaciones Y ahora vamos a ver Cómo la vamos a solucionar Hay que decir Que es cojonuda Lo que nos interesa Siempre en un montaje Una goma Es que tenga mínimo y máximo Si nosotros una goma directamente Nos hace una forma del sin Demasiado basta Va a haber overhawk Si es mínima Y no llega a hacer La forma necesaria No va a levantar nunca la bola Y mientras la bola No sea capaz De estar levantada No podemos volver Al punto anterior Para conseguir La distancia máxima Aquí viene un curioso Donde me estuve yo Peleando con esta cámara Y yo no sabía Que le pasaba Hacía tres disparos buenos De repente Bajaba al cero Tal Simplemente GBB GBB quiere decir Que tiene vibraciones Pero para eso Está preparada Y esto es lo mejor Que tiene Aquí ahora Le ha incluido un muelle Este muelle Lo que hace es presión Sobre la ruleta Y cuando nosotros Metemos del otro lado La cazoleta Perdón Que tiene ahí Un punto más que tiene Que para que no te baile Dentro de la cámara Un punto no Es algo genial Que hace que El montaje es imposible Hacer lo que te dispare Para un lado Muy malo hay que ser Porque es muy muy básico Ahora lo tenemos aquí Entonces lo único Que nosotros Tenemos que asegurarnos Es con el prisionero Que hay detrás Que la rueda Vaya muy fuerte Pero esto hay que hacerlo Una vez Se monte otra vez Dentro de la réplica Se ajuste Para asegurarnos Que va Que no va a vibrar Entre Entre disparos Entonces lo único Que hacemos es Volver a colocar El bar del nube Hemos metido Unas alanderas Para que el agujero Que hicimos Quede perfectamente Fijado en el centro Y ahí lo tenemos Y ahora es el momento En el que nosotros Tenemos aquí la rueda Y hay que asegurar Que gira Vale Gira Pero le cuesta Esto yo lo haría De este lado Una vez la tendríamos montada El guardamanos Y todo Nosotros Accedemos aquí Y a través de ese agujerito Presionaríamos Ese prisionero Al máximo Eso es lo que va a hacer Que todos los disparos Sean iguales Que si la forma De nuestra goma Es buena Si hemos conseguido La estabilidad En el bol Digamos que dispare Bastante bien Y a potencia Así que así podemos Gracias a esta cámara Porque la verdad Es que hay cosas Por ahí Que yo no entiendo No entiendo Como por ejemplo Un EF7 Con esa cámara Que funciona Lo consiguen Consiguen que vuele Con una cámara También me parece Un poco putre Pero bueno La verdad es que funciona Hay cámaras mejores Hay cámaras peores Como los M4 El MWS Por ejemplo Me parece curioso Que su cámara Este sujeta Con simplemente Son dos partes Sujeta con una tórica Entonces esto Eso me parece a mi Hasta ridículo De lo bien que va Si tuviera una cámara De más calidad Algo tipo esto Desarrollado Pues es que conseguirías Mucho mejor disparo Y aquí vamos Al tema del vuelo El tema del vuelo Toda la goma Por ejemplo Una GIG verde Sabemos que la forma Que tiene Como la típica Que se pone En la Marui La Modify marrón Que es Un medio círculo Hacia abajo Vale Ahora estamos hablando Que hay sistemas nuevos Que hacen todo Lo contrario Hacen un arco Un arco Que rodea la bola Roza o más mínimo Y es como se consigue Más distancia Pues al tema Que voy con esta cámara Es que podemos usar Todo ese tipo de gomas Todos esos tipos De NU Y podemos conseguir Un disparo mejor Porque si el R-Hop Hace un disparo más rápido Y encima De ese disparo más rápido Consigue algo más De distancia Sin tener que usar Gramajes superiores Estamos usando 0.30 ahora mismo Pues yo diría Que podemos sacar Un rendimiento Bastante mayor O sea Es impresionante Lo que me he encontrado Ha habido un par de días Que me he querido dar cabezazo Ha sido una semana Un poco jodida Pero el rendimiento Es acojonante Puedo decir que yo Por ejemplo Esta lleva el cañón de serie Solo llevo una goma De silva y un NU Y el disparo Luego lo veremos Es bastante Bastante bueno A esta le aproveché Un cañón Y le metí un cañón De 420 de TNT El modelo S Que llega hasta la punta Justo Lo justito Como tiene Vacio adentro Doblada No va a entrar nada No va a tener golpes Y la potencia que saco Con bases normales Es de De un Julio 1,1 Los primeros disparos Luego baja un 1,05 Yo siempre me gusta Soy de los gilipollas Que nos gusta apurarlas un poco Que ya que perdemos muchas horas Sé que le puedo bajar de gas En determinado momento Y tal Así que La verdad es que Los resultados son increíbles Lo vamos a ver en campo Pero yo que he estado probando Me ha gustado mucho Esta con el cañón de serie Que es la 9 pulgadas Disparan los 0,9 Julio Que digamos que es lo Lo óptimo Pero es que no tiene más Y el vuelo Es muy bueno La estabilidad es cojonuda Es de unos 5 fps Esto lo podéis lograr Si os lo curráis Hacéis los 4 mods Que os he dicho Pero yo os lo digo No me parece ninguna mierda Al revés me parece increíble Los resultados Ya lo queremos Bueno chicos Aquí vamos a ver el desgaste De la réplica Después de 2 años Hay que decir Que esta réplica Sufrió mucho Porque esta réplica Se ha puesto A potencia selecto No para jugar Sino para hacer el cabra Es lo que se podía lograr Que jodió Noce la aposta Sin querer Pero ha sido experimentos Sabiendo que se iba a romper Y tal Podemos ver que el desgaste Prácticamente Diría que es pintura Pero es que es todo Limeyo Hacidos gilipollas Realmente se nota Que hay las líneas De la Dremel y tal Y la réplica Pues funciona Igual que las otras O sea Realmente podemos comprobarlo Ahora vamos a hacer Unos disparos Entonces podemos decir Que no sufre El tema del buffer Y todo eso Me parece que es el mismo Ni me molestan probarlo Tiene otro color Pero vamos Realmente el muelle El buffer y tal Ni lo cambiaría Ni nada Porque Nos metemos en que Puedes perder Hasta tener la precisión Si metes un buffer más fuerte Igual se te puede mover Algo dentro de la cámara Y tal Pero vamos Como vemos Funciona perfectamente Ahora vamos a probar Y el tema fue Que esta réplica En su día Dio mucho dolor de cabeza Por el tema Que su Sus externos Eran esos Entonces esta me costó más Y aparte de costarme más Pues Ya no solo era internos Investigarnos Como ahora Que ya se sabe Alguna cosita más Esta salió de cero Yo la traje Directamente los externos A mi No me gustaron Entonces quise hacer Una especie de Riker Rifle Que evolucionó Fue pasando tiempo Y fue evolucionando Y tal Y muy contento Con la réplica Pero el problema principal Fue Fue de alimentación Porque Su cámara original Tenía un cañón específico Y este cañón específico No era compatible Con nada Tenemos una cámara Que creo que es Como la de HHK Que venden Ahora mismo Plástica Y todo el tema Viene de aquí De la parte de De lo que son Los labios La cazoleta Entra a la cámara Tenemos un problema Bastante gordo Vamos a ver Los tipos de cámaras Y luego llevamos Con un montaje La de serie Que me parece Excepcional El problema principal Es que Las de HHK Me parece que estos Nozzles son de HHK Este es uno Como el de serie Y estos son de HHK Que como vemos Están rotos Están comidos Y están hechos De una mierda Porque el problema principal Fue que esto Cuando funcionó Funcionó muy bien Pero gracias a estos A estos nozzles Que problema tiene Que como podemos ver La cámara original Tiene un cuellecito Por el caso Que con la cazoleta La bola entre directamente Y no atasque Aquí La bola se enfrenta A una goma Que como hemos seguido Haciendo pruebas Ese otro día Por hacer el cabra Y martirizarme Compré una goma De otro tipo Porque he intentado Hacer gomas Y de tal Y sufrías problemas De alimentación Gracias a los nozzles plásticos Eso me hizo a mí Disfrutar mucho La réplica Y aunque estuvieran rotos Seguían funcionando O sea Funcionaban perfectamente ¿Qué problema había? Que cuando tenías Un fallo de alimentación Por lo que fuera Te quedas sin un poquito de gas Ya era el último disparo De cargador Y tal Te hacía que la goma Se rompiera Eso era un coñazo Y yo no podía permitirme Que esto funcionara así Así que Pedí gomas a TNT Por culpa del COVID Ya no podían venir Pero realmente Aquí el compañero Luis Lo puede decir Que no he visto Ningún vuelo De una réplica de gas Como esto El problema que tenemos Es que es muy difícil Había que hacer alguna pieza Limarla Pegar una pieza similar Y es un tema muy complicado Que yo no me la jugaría Entonces os digo El sistema TNT está genial Pero es específico totalmente No puedes tener Otras gomas Que no sean las suyas Ahora mismo ellos No pueden distribuir Ni directamente hablando con ellos Y yo pasaría de él Directamente Porque vamos a tener Problemas de alimentación Bastante gordos O sea Realmente No nos va a funcionar Con la réplica Aquí tenemos Por ejemplo La TNT Con la TNT Podemos ver lo mismo Esta si tiene Si tiene un cuellecito Le adapté Incluso Como la cámara Que lleva ahora Dremelé un poquito Para facilitar La entrada de la bola Quise hacerla similar Y la verdad Que funciona Y dispara bien Pero tenemos Un problema Muy gordo Que realmente No es un problema Porque nos beneficia La de serie Que es que está Como está hecha Para gomas Específica GBB Vamos De corte de gas Pero específica Para este tipo de cámara El nozzle Cuando entra No termina de comprimir bien He visto un compañero También que hace una ñapa Para ponerle teflón Y tal Pero no ha logrado los FPS O sea Realmente yo he usado cañones Que digo Tiene que estar dando X Y siempre te da un 25 30% de potencia Que se está perdiendo Que tiene problema De que no es eficiente Y aunque tú lo teflones No puedes usarlo A base de gas Si tú le metes Un gas muy fuerte Para lograr la potencia Realmente Vas a joder la réplica Así que bueno Aquí está la cámara De Mappel Live Que yo tampoco la recomendaría Y vamos a ver los Vol Este es el Vol Antiguo Los Noce Como os he dicho Ya están cambiados Recambiados Y tal Y aquí tenemos el nuevo Como vemos Tiene desgaste Más que nada Salvajadas Estos se han usado también Estos llevarán Cada uno De las nuevas Que han venido Llevarán a lo mejor 800 disparos 500 disparos Cada uno Y como vemos Si Se han rozado Pero también Las he esforzado A mi no me importa Que se quite la pintura Mientras el funcionamiento Sea bueno Y vemos aquí Este que tiene 10 veces más uso Y lo único que tiene Son Son esconchones Realmente los fallos Que tiene y tal No tiene ningún Ningún piquete Nada que le vaya a hacer Funcionar mal Así que Aquí tenemos una ventaja Que del conjunto del Vol Lo único que se nos puede fastidiar Y ahora en los nuevos modelos Ya no Es el Noce Así que bueno Tenemos que decir Aquí veo un truquito Que le hago yo siempre Que es que le meto Un muelle más fuerte Porque Si de algo pecan Estos Estos Vol Es que el muelle Que tiene el Noce Es demasiado blandito Entonces si te pasas De gas O tal Pues al final Sufre Y la junta Que no hace buena compresión Aquí va el primer mod Para conseguir una comprensión Excelente en la réplica Para conseguir una compresión En 5 Como mucho 8 FPS Que esto es lo que va a hacer Que huele bien Si nosotros tenemos Un conjunto de precisión Perfecto Pero la estabilidad FPS No es buena Lógicamente la bola Va a hacer lo que le salga Lo que le vengan gana Entonces Gracias a un muelle más fuerte Y un pocket link más largo Hace que sea más tensa la vuelta Hace que lo más seguro Que no se parta Porque yo los he usado Hechos por mí Mucho tiempo Y no se han partido Y la junta de atrás Sobre todo La junta que tiene aquí interna Que iría aquí Si nosotros Esta junta Conseguimos una Me parece que era la R9 O algo así Lo que ponía Pero no lo sé seguro Conseguimos Porque la que viene Va muy floja Entonces no comprende bien Si conseguimos el tamaño perfecto Y que engrasado Se mueva Lo más forzado posible Lo más forzado no Ha sido la compresión máxima posible Pero el movimiento sea libre Vamos a conseguir Muy buena compresión Con el que viene al principio Bailotea demasiado No comprime bien Y también si nos pasamos De junta Se va a quedar bloqueado Y nos va a costar un montón Pero ahí está el truco Prácticamente De la compresión De estas bichas Teniendo en cuenta Que el conjunto de precisión Este bien montado Así que poquito más Podemos ver eso Funciona bien Y los noces Los noces antiguos Bueno chicos Conclusiones finales Creo que tengo una réplica En la que voy a seguir testeando Yo os lo diré Si tiene algún problema Claro que lo voy a decir Y lo que hemos querido hacer Es Pues más o menos Un vídeo Que sirva de tutorial Sirva para que la gente Que la tenga No la deje en su casa Para que dejen sus eléctricas Y para que la intenten hacer Y conseguir un resultado Pues como la gente Que se ha ido al gas Directamente Ha vendido sus eléctricas O las deja en casa Juega con ellas Nosotros básicamente Problema Aquí es solucionado Si no tienes acceso al home No tienes nada Un tornero Dremelas y pintas En la parte del bol Ya hemos visto Que le cambiamos la junta Y si tenemos posibilidad De hacer un muelle Y conseguir un muelle Un poquito más durito Junto con la junta Tenemos una estabilidad De unos 5 fps No voy a sacar vídeo Porque según ya El engrase que le des O según O según lo manitas que seas O las gomas Si consigues compresión perfecta Te va a variar más Tú puedes decir Que más o menos Dispara unos 5 fps De estabilidad Que un gas Está bastante bien Estamos usando ahora mismo Un gas de pudino Sin silicona Pero un gas normal Y el resultado es perfecto Respecto al cañón En esta se ha conservado El cañón de serie Y tiene la ventana amplia Entonces digamos Que el cañón Incluso se puede dejar Los de serie Porque no se pasa de fps Y es más En la otra Llega un 420 de TNT Y sigue sin pasarse Me da un julio con uno Luego baja un poco Rondando el julio Entonces podemos decir Que le podemos meter Cañones más largos Si queremos Si nos interesa Ahora También le podríamos Meter cañones tan cortos Porque funciona perfectamente Lo sorprendente Ha sido la goma de failes Si queréis alguno Yo no llevo promoción Pero él me la Como yo compro cosas Porque él diseña Piezas para SRS Diseña goma Y tal Y algún pistón Todo eso Pues podríamos decir Que su goma Yo la tenía Y me dio por probarla Ya que tengo acceso A una ventana amplia Ya que tengo acceso A una cámara Que permite montar el rehob Yo nunca los he solido Montar en GBB Casi siempre he montado MAPEL Y cosas de esas Pero es que Es sorprendente el resultado O sea Poniéndole de serie Va a tirar bien Si está ajustado Sobre todo lo del tornillo Como os he dicho Para que ajuste bien la cámara Y sea estable Entre disparos Pero es que Poniéndole SRH Y poniéndole un Nude Diablo El cambio ha sido Una locura O sea Os lo digo Si queréis probar algo guay Tiene diferentes durezas Yo diría que con una de 70 O una de 80 Porque había montadas de 70 El vuelo es alucinante Y me parece una réplica Muy 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 buena Sabes Que luego tenga algún defecto De esos Es que todo Creo que es solucionable Y partes que se nos puedan romper No veo ninguna El desgaste Lo típico Entonces digamos que con eso Estamos metiendo una goma Estamos metiendo un Nude Un par de ñapas caseras La réplica prácticamente Por 200 euros Dentro de 200 euros La podemos tener Con un resultado alucinante Yo cualquier persona Que me diga Quiero probarla Que pille a mano Yo se la dejo Dejo que hago un par de disparos Y aquí conseguimos algo Que yo siempre he dicho Lo decía con el modelo antiguo Ahora como tira eso Toma pruébala tío Que es Gol de nígel Hostia tío Como la has hecho Bueno Un poco de trabajo Un poco de De estar un poco gilipollas Y quería invertir mucho tiempo En estas cosas Pero a mi Yo el resultado conseguido Me parece Me parece excelente Ya veremos Con el tiempo Y me gustaría ver Si tenemos tiempo En Madrid Y se puede empezar a salir Por culpa de esto de COVID Y a ver si echamos unos tiros Allí con Paraca Y con H. Carruso Que tiene sus MWS Y vemos resultados No para competir No para competir Sino para ver Para ver si hemos logrado El resultado esperado Aún así haremos nosotros Unas pruebas de campo Pero me parece Cojónudo Bueno Pues eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Yo he aprendido Bastantes cositas O sea Me ha parecido Como ya dije en el principio Me parece una base Curiosona Para eso Para trastear y demás Hay gente a la que le gusta Trastear con cacharros Yo mismo me ha pasado Que he comprado Auténticas Mierdas Y he dicho Digo Voy a intentar hacer algo bueno Y lo he conseguido Bases decentes Y he dicho Voy a intentar hacer algo bueno Y lo he conseguido Otras veces no Tanto en una cosa como en otra Y otras veces Que Como se ha dicho algunas veces No sé si fue Tarantino O Critical Creo que fue Critical Te dijo que la Marui Es el Apple De las réplicas O sea Es sacar de la caja Y jugar Y no preocuparte por nada Es lo mismo que Los teléfonos de Apple No te tienes que preocupar En rutear En descargar programas piratas Etcétera O sea que Son distintas versiones Yo creo que ya lo he dicho alguna vez Porque no me quiero meter en el tema Por mucho que la gente me insista Por ejemplo El 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 grupo El canal El usuario de Instagram El de G 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 que preguntéis y demás mira lo que han dicho, mira que me han puesto como digo siempre, que cada uno se compre lo que quiera, lo que pueda, lo que le apetezca o lo que le salga de los huevos, o sea eso sí yo voy a seguir siendo fiel al GBBR de Marui hasta que salga algo mejor, si veo que salga algo mejor diré pues hasta luego y me cojo esto otro o sea, esto no tiene que ser como los tweets que le sacan a políticos en plan de en el año 2011 dijiste, sí en el año 2011 diría tal pero he cambiado de opinión ha parecido algo mejor o ya no me gusta esta base porque con el tiempo de jubreje la fallos o lo que sea fin y eso, os dejaré el Instagram, tanto de uno como el de los usuarios aquí en España por así decirlo, hay muchos que no están obviamente de MWS también pues eso, que salen fotitos salen algunos consejitos y demás yo mismo he participado, también quiero participar, tengo pendientes que me han pedido grabar un par de vídeos y tal sobre desmontajes de algunas cositas van a enseñar a cambiar el cañón, el hop y tal cosa que me parece guay y aunque los tengáis aquí en el canal, vale? porque los haré sobre todo para el canal de YouTube también se podrán ver desde allí serán eso, grabados para Instagram TV o como se llame y que nada, que poquita cosa más como siempre darle like, compartir suscribiros creo que es un vídeo bastante bueno o sea, yo ya lo he visto, ya lo tengo editado todo lo que me ha pasado Nano me ha parecido muy curioso, me ha parecido un material muy bueno o sea que compartirlo para que la gente lo vea para que la gente le pierda el miedo al gas a mí me ha pasado, yo le tenía mucho miedo al gas pero no porque me fuera a explotar la cocina porque es vitro pero sí por los fallos que daban hace años ahora obviamente parece que se están consiguiendo muy buenos resultados tanto para jugar en el centro de España como en el norte como en el sur o sea, puedes ver usuarios tanto de las de las Golden y Gol Estas como de las M2LS te los puedes encontrar en Andalucía como te los puedes encontrar en el País Vasco como en la Comunidad Valenciana como en Galicia como en Madrid o sea, realmente tanto de una como de otra te encuentras por todas partes de España y la gente puede jugar con ellas o sea, que sí se están consiguiendo muy buenos resultados y compartir, suscribir, toda esta mierda darle a la campanita obviamente haceros miembros del canal comprar alguna camiseta y si no me seguís hacerlo porque si no os seguiré os buscaré os encontraré y os mataré y que nada que como siempre un besito ¡Gracias! 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 Gracias.